A todos nos suena y aun crea espanto el mito del hombre que se convierte en lobo con la puesta del sol y la aparición de la luna llena. Su origen se remonta a la Grecia clásica, donde un rey de nombre Licaón fue convertido en lobo por el propio Zeus en el principio mismo de los tiempos humanos. Pero que pecados, que afrentas tan terribles había cometido Licaón para merecer tal castigo. Licaón era rey de Arcadia, el pueblo lo adoraba porque era un buen gobernante y los había sacado de la ignorancia y les había dado la prosperidad y la civilización. Parece que Licaón se convirtió a la par en un líder religioso que instauró en la ciudad que fundó Licosura un culto a Zeus. Su personalidad y fanatismo religioso lo llevaron a tales extremos que comenzó a realizarle al propio Zeus sacrificios humanos. El área de su altar no paraba de llenarse de la sangre de los extranjeros que visitaban sus tierras, lo que aún constituía un delito mayor, pues la hospitalidad con los extranjeros era uno de los derechos más sagrados de la antigua Grecia. El propio Zeus se conmovió al enterarse del asunto y acudió en persona a la ciudad de Licosura para poner fin a tan perversa conducta. Zeus en forma humana se presentó a los súbditos de Licaón que dieron crédito al dios y no tardaron en arrepentirse y enmendar su comportamiento, sin embargo, el rey Licaón se burló de su pueblo porque pensaba que aquel individuo que se presentaba como Zeus, en realidad era un charlatán en vez del gobernante del Olimpo. Se atrevió Licaón incluso a desafiar la omnisciencia de Zeus. Para demostrar a su pueblo que aquel era un impostor, lo invitó a su propia casa. Tenía pensado quitarle la vida mientras dormía, pero antes decidió aumentar su afrenta y lo invitó a cenar. Licaón preparó personalmente una cena a base de carne humana, en la que agregó incluso las entrañas de su hijo, Nictimus. En el momento de servir la comida, Zeus, que se percató del asunto, hizo que su palacio se derrumbara y ardiera en llamas la casa de Licaón, que consiguió salir del habitáculo y trató de huir hacia el campo. Mientras corría, gritaba pidiendo auxilio, pero en lugar de palabras, de su boca sólo salían aullidos. Sus ropas se iban convirtiendo en un oscuro pelaje. Sus piernas cedían y los brazos se tornaban en gruesas patas, por lo que dejó de andar erguido y sólo podía arrastrarse o andar como los animales. Las orejas se pusieron enormes y la boca se le abultó hasta formar un desagradable hocico. Zeus había convertido a Licaón en hombre loco y, por naturaleza, el licántropo siguió actuando de forma agresiva y sanguinaria, como Licaón. Pasó a alimentarse de ovejas y cabras de los montes vecinos, pero su sed de sangre nunca fue saciada del todo y quedó refugiendo en sus ojos inyectados en sangre. El comportamiento de Licaón fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los dioses griegos, que al ver la maldad a la que habían llegado los humanos, decidieron crear un diluvio universal y borrarlos a todos de la faz de la tierra. Pero esa, amigos, es una historia que contaremos en próximos capítulos. Recuerda ser hospitalario y servirle siempre la mejor comida al que visite tu morada. No vaya a ser que un dios vestido de paisano termine por convertirte en hombre lobo. Si te ha gustado nuestro vídeo déjanos un like, suscríbete y comparte.